Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con Arás de la Torre. Que se le ocurran, porque cuando me involucra en sus locuras, le entro, juego, me fascina y es una persona que siempre me ha dado un lugar hermoso. En realidad es un personaje que creamos, tanto Juan como Jorge Fons, Aurelio, tu servidor, es un personaje que es entrañable, nadie más lo podía hacer. Te digo que estoy muy agradecido de que tenga las facultades físicas para poderlo hacer. Pues mira, es un bonito experimento, yo creo que es un experimento de precisamente rescatar personajes de telenovelas y meterlas en otras historias. No sé si soy conejillo de indias o lo seré toda mi vida, pero tengo la fortuna de ser punta de lanza siempre en muchas cosas de la empresa. Y no es la excepción ahorita, o sea, haciendo esta mezcla de novelas o de personajes, pues vamos a ver qué sucede. Me encanta tomar los riesgos, estoy con el productor adecuado, con el, por decir así, el papá de Pancho, que es Juan. Sabe perfectamente cuidarlo, sabe perfectamente llevarlo, lo quiere mucho, lo respeta mucho el personaje, lo queremos mucho. Entonces, como para nosotros es sagrado, estoy con la persona adecuada, haciéndolo adecuado en el momento correcto. Esa es precisamente la consigna como actor y el hecho de que Pancho entra dentro de un tono, ¿no? Pero eso es una simple y sencillamente cuestión de dirección, de dejarte llevar. Yo trabajo mucho con los directores. Francisco Franco es alguien con el que he trabajado desde hace muchísimos años con Aurelio. Pues Aurelio es de los padres de Pancho, entonces saben dónde bajarme, dónde subirme, dónde pedirme más, dónde pedirme menos. Y yo estoy obligado como actor a adaptarme a cualquier tipo de género, a cualquier tipo de situación. Y van a ver un Pancho maravilloso, renovado, increíble, sin perder su esencia. ¡Mijo, no es ninguna flor! ¡Ándale! Tú también. Nos tiene que ayudar su papi. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué! ¡Qué mengüenchones de aquí! Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela.